El 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión, una efeméride impulsada por la ONU desde el año 1996 y que busca proporcionar el uso responsable de la televisión como uno de los principales canales de difusión de información pública. Aunque para las generaciones actuales se puede pensar que el Internet es el medio de difusión más importante, lo cierto es que la web ha ofrecido a la televisión nuevas herramientas y recursos que más que desplazarla, la han potenciado como por ejemplo las difusiones en directo y el acceso a contenido audiovisual desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. La idea central de este día, que puede ser extrapolada al resto de los medios de comunicación, es que la televisión sirva como agente de difusión de noticias e información que sean relevantes, enriquecedoras para los habitantes del mundo. Programas que promuevan la cultura de paz, que eduquen para mejorar las capacidades de desarrollo económico de las naciones y que brinden información veraz y fidedigna de sucesos importantes. Para aquellos a los que les fascina celebrar cada festividad, el día de hoy no se basa en sentarse a consumir horas y horas de programación televisivas, sino de impulsar un cambio en la cultura del espectador, compartir información sobre programas televisivos o digitales, que sean gratificantes, promuevan valores o permita desarrollar algún tipo de habilidades o conocimientos. Nora González, Noticias 12.